Siempre sale el sol Vos poné la radio para empezar Que de seis a nueve vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad De acá en más De acá en más Está en Urbana Play 104.3 ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Romy? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Vos sentiste frío? Yo para mí estoy bien. Es un día que casi, casi primaveral te diría. No, bueno, se supone que empiezan a subir ya las mínimas Pero sentí un viento. Sentí que se levantó Como era el piso térmico que decía Bueno, perfecto. Estamos bien Estamos bien. Bueno, me parece bien. Buen día, Rolo Perdón, me gusta mucho cómo te quedas de color Te enmarca muy bien la cara, María Son esos colores que le gustan a Majo Sí, te queda muy bien Explíquenle a Guido, por favor, el color Para mí era celeste ¿Eh? Para mí era celeste Es turquesón. Bueno, bueno, tampoco dijo verde Estamos ahí. Bien, cerquita ¿Cómo estamos, Rolo? Muy bien, muy bien También, ¿eh? Para mí no hace frío hoy Estamos correctos Sos vos, está frío lento Sí, yo, 10 grados 7 Sí, de hecho, ayer estaba el termómetro cerca de cero Y bajo cero, incluso en zonas suburbanas Tenemos 10 grados más Debería sentirse mejor la mañana, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, bien Buen día para todos Yo tuve un poco de frío Además, llegué diciendo que tenía frío Básicamente Sí, sí Este, pero se ve que me agarró la tapa del viento La tapa, no sé Acá en la esquina corre bastante viento No, se embolsa un viento Sí, sí Ah, bueno, pero si te agarra un viento, te agarra y Sí, ¿qué tal la frecuencia de tu colectivo, Rolo? La frecuencia bien, por suerte Igual corro, cuando lo veo que está viniendo, corro Y... No, porque siguen afectados el servicio de colectivos Mucha gente con mucho trastorno para moverse Sí, sigue el problema de los colectivos Le están poniendo multas a todas las empresas, pero sigue Nada, claro No se negocia Porque no es fácil No, no, Mauricio Mauricio va a tener un día difícil Hoy va a haber un almuerzo picante juntos por el cambio, ¿no? ¿Cómo le va, Guido? Bien, bien, María, buen día en esto del... ¿Cómo andan bien? Bien, bien, Alberto ¿Dónde andará? Alberto se va a Bariloche hoy Se va a Bariloche Se va a Bariloche Me pierdo Muy bien Sí, dice una agenda paralela Se va a Grisú ahí a bailar Se va a Grisú ¿Qué es Grisú? Grisú es el Boriche, el Bariloche Perdón El Boriche, el laberíntico No, no me miren así No sé ¿No fuiste de viaje regresado a Bariloche? No, fui de viaje regresado El Boriche laberíntico de Bariloche Donde cualquier cosa puede pasar Es el emblemático de Grisú Es uno de los emblemáticos Y tiene como una estructura como de cuevitas Sí Para ahí te perdés Ah, para ir a Chapar Claro ¿Sabés cómo recorrí, Grisú? Ah Buscando el baño ¿Sabés lo que recorrí, Grisú? Buscando el baño desesperado No, no, fue impresionante La verdad ¿Qué fuiste aquí? ¿Fuiste a Bariloche? Tengo ese recuerdo de Grisú Eso está recaliente Exacto ¿Fuiste de viaje regresados a Bariloche? Fui de viaje regresados a Bariloche Creo que había tomado algún vino en caja Ah, claro Y después fui ¿Todos fueron a Grisú acá? Sí No, yo no fui de viaje regresados Pero bueno, de quinto año no fui Sí, muy lindo Grisú, ¿eh? Yo fui dos veces Vayan y tengan las mejores aventuras Yo te digo todo mi respeto Es casi el eslogan que acabo de instalar de Grisú No, yo digo Toda actividad de servicio turístico Que tenga que ver con prestarle servicio a los egresados Mis respetos Es el infierno No, no, es el infierno, sí Como a los padres que llevan, que van con los pibes Padres acompañantes ¿Fuiste padre acompañante? No Exacto Eso no se le hace a la hija No, pero yo, mi hija tiene 8 años Claro Ah, está bien Yo fui de acompañante Hola David Dale que yo te vi ¿Dale acompañante de qué? Yo fui de acompañante Mi primer trabajo fue ser fotocopiador en una escuela Y después pasé a ser preceptor Te tendrías que haber quedado ahí Ah, y te eligieron los Y me eligieron los de quinto año O sea, ellos con 17 años Y yo con 19 Un colegio de mar del plato O sea que de acompañante, nada Eso no corre ¿Fuiste de acompañante? Sí, fuimos una madre Y yo Y a mí me tocaba el turno nocturno Ah, ah, bien Me pidieron terminantemente Viste, tus hijas no se te ocurra postularte Yo igual no me postulo ni en mi vida Pero... No, no sea los odones Tipo, no se te ocurra postularte No se te ocurra ser la madre acompañante Debe haber gente que está saliendo de Grisú ahora Así que le mandamos un beso grande Y ojalá que... Rota, ya rota A nuestros oyentes de Bariloche Le mandamos un beso grande Muy bien, vamos con lo nuestro entonces Sigue la tensión ahí en el barrio La Recoleta Respecto de quién controla O quién se ocupa de la custodia De Cristina Fernández de Kirchner Ayer el juez Gallardo Que tiene una larga tradición de fallos Es un juez de la Ciudad de Buenos Aires Que siempre falla en contra de la reta Ayer le ordenó a la reta Que delegue la custodia de Cristina Fernández de Kirchner Exclusivamente en fuerzas federales Dice que la Ciudad de Buenos Aires No tiene nada que hacer Ocupándose de la custodia de la vicepresidenta Que en todo caso El barrio sí es materia custodia De la policía de la ciudad Pero que el operativo Propiamente dicho Protección de la vicepresidenta Le corresponde a fuerzas federales De hecho ayer Aníbal Fernández Redobló la custodia Y tomó un poco el control De lo que es la custodia de Cristina Kirchner Hay que ver cómo conviven Pues igual tenés las fuerzas de la reta Las fuerzas al mando de la reta Las fuerzas al mando de Aníbal Fernández En un mismo espacio Lo lógico sería que coordinaran entre ellos Sí, la federal es quien se encarga De la custodia de los presidentes Los expresidentes Ex ministros Algunos ministros en particular Tienen custodia de por vida Acaso los ministros de justicia por ejemplo Con lo cual lo que hace Aníbal Fernández Que es quien está a cargo de la federal Es incrementar la cantidad de efectivos Que están Pero custodian la integridad De Cristina De Cristina De Cristina Bien, ahí viene esa nueva discusión Que se abre Cristina Fernández de Kirchner Ayer recibió organismos Representantes de organismos De derechos humanos Y le dio como consejos A Horacio Rodríguez Larreta No sea ridículo jefe de gobierno Así no se demuestra autoridad Yo fui presidenta 8 años Vamos con la banda y la lapicera Pero en este caso Le da clase No a Alberto Fernández Respecto al ejercicio del poder Sino a Horacio Rodríguez Larreta Que es la ventaja del original Claro Metiéndose Cristina Kirchner Con un tema que está muy picante En la interna De Juntos por el Cambio Alrededor de las vallas Se evidenció una pelea Entre los duros Y los más blandos Dentro del PRO Específicamente Con Patricia Bullrich Que había dicho Una vez que ponés las vallas No sacás las vallas De hecho Patricia Bullrich Se ausentó De la conferencia de prensa El sábado de Larreta A pesar de que la habían invitado Dijo Yo voy Pero les voy a explicar Mi punto de vista Le dije No dejás No vengas Y dijo Tenemos que demostrar Que no nos corre Ninguna Cristina De la esquina de su casa Dijo ayer En una recorrida Por el Conurbano Hoy se van a ver las caras Salió Lilita Carrió Con un comunicado A bancar a Larreta En esa discusión Planteando que Hay que hacer esfuerzos En pos del diálogo Pero hoy Juntos por el Cambio Tiene un almuerzo Con la participación De sus principales dirigentes Después de muchos desacuerdos Incluido aquel En el cual Facundo Manes El dirigente radical Dijo Yo no estoy de acuerdo Con firmar Un pedido de juicio político Contra Alberto Fernández Porque es show Para la televisión Porque sabemos Que eso no va a prosperar Y porque no queremos Que prospere Porque gobernaría Cristina Fernández De Kirchner En ese caso Así que bueno Mientras sigue La verdad es que Lo que ha pasado Es que estalló Mucho más la interna De Juntos por el Cambio Mientras que Todo este protagonismo De Cristina Fernández De Kirchner Planteándose Como una perseguida Política Le ha dado unidad En este momento Al frente de todos Alberto Fernández Muy desdibujado No termina En encontrar su lugar En este nuevo esquema De Juntos Del frente de todos Hoy se va a Bariloche Busca tener Su propia actividad Pero lo que se observa Mucho más Es la actividad De Sergio Massa ¿No? El ministro de Economía Que fuera del radar Viene siendo bastante activo Ayer de hecho Recibió un elogio Que me parece Muy revelador De un cambio De clima interno Que es de parte Del Cuervo Larroque El titular de la Cámpora Dijo Por fin Después de 3 años Tenemos ministro Como diciendo Que Guzmán No fue un ministro De Economía Que ejerció Como tal ¿No? Siempre decían Que era solo El ministro de la deuda Que hablaba Con el Fondo Monetario Pero que no era Un ministro real De Economía Ayer pasó Una prueba difícil Massa Porque después De los rumores Que le atribuían A su viceministro A Gabriel Rubinstein Un plan Para devaluar El tipo Para hacer un salto Brusco El tipo de cambio Oficial Rubinstein Había desmentido Que él tuviese Esta idea A través de un audio Que circuló Entre economistas Entonces había temor Que hubiese Algún tipo de corrida Otra vez Contra el peso Bueno, no Ayer fue un día tranquilo El dólar El central compró Reservas poquitas Pero lleva muchos días Comprando de a poquito Pero no pierde Y compra poquito Y ayer cayó El dólar MEP Y cayó El contado con liqui Más cerca de los 2.90 Que de los 2.300 Si ese se queda quieto Y el dólar oficial Se mueve Se va achicando lentamente Una brecha Que es gigantesca Pero se va Por lo menos Cambia Revierte la tendencia Lo que no revierte La tendencia Es el tema De la inflación Estamos terminando El mes de agosto Todas las consultoras Están dando Un número De 6,5 7% Para el mes de agosto Que no tuviste Salto cambiario Porque el salto cambiario Fue de julio Y no tuviste tampoco Todavía el impacto Del aumento de tarifas Con lo cual Es un aumento De precios Que no responde A los precios regulados Si tuviste aumento combustible Pero arrancás Un septiembre Que si te va a pegar La quita de tarifas Te va a pegar Suben los taxis En la ciudad de Buenos Aires Un 30% Sube el subte ¿No? Sube, claro Lo que tuviste este mes Es la suba del colectivo Solamente Digo De los precios regulados Ahora lo que vas a tener Es que Ya está publicado En el boletín oficial Las tarifas Con lo cual A partir del 1 de septiembre Ya empieza la facturación Con los nuevos cuadros tarifarios Quién le toca Quién no le toca Quién tiene subsidio Quién no tiene subsidio Ayer dio el gobierno El número de la cantidad De gente que se bajó Desde que el gobierno Dejó trascender Porque ni siquiera Lo confirmó oficialmente Pero está claro Que así va a ser Que aquellos que Mantengan los subsidios O que hayan pedido Acceder a los subsidios De las tarifas De servicios públicos No van a poder comprar Los 200 dólares Del dólar ahorro Se bajaron 18 mil personas Desde que el gobierno Habilitó En mi Argentina La posibilidad De darte de baja Del subsidio En casi Sí Eso no hay quien supera Sí, sí Se fueron Se fueron volando Cuando se enteraron Pero bueno Septiembre viene caliente Con una serie De incrementos También Así que Hay que ver también La inflación anualizada Cuánto termina dando Con relación A la inflación Justamente hay una resolución Que salió El Banco Central También En los últimos días Pasó un poquito inadvertida Que es que el Central Está tratando Que con el dólar Más quieto Que los bancos Efectivamente Hagan accesible La posibilidad De hacer depósitos A tasa uva Que es la única tasa Que le gana A la inflación Les venimos contando Ahí va Le vinimos contando Que los bancos Se hacen los distraídos Ponen topes absurdos De 100 mil pesos Te borran la posibilidad De la tasa Del plazo fijo uva De la aplicación Bueno El Central Está tratando De que dejen De poner trabas Y dijo Que hasta 10 millones De pesos Están obligados A tomarte Los bancos Sí Básicamente Lo que les dijo Es eso Basta de hacer Este juego Que vos decías Bueno Sacarles Sacarle las webs La posibilidad De hacer un plazo Fijo uva Escondértelos adentro De los home banking Que vos nunca Puedes llegar a ese lugar Y decir Bueno listo Poné hasta 10 millones de pesos Los bancos decían que no Porque no lo podían Prestar a los mismos niveles De tasa Pero Están obligados Están obligados Con esta resolución Recuerden que el plazo Fijo en pesos Uva Tipo uva Lo busquen luego En la web Porque tiene que estar En la operación bancaria Son a 90 días Podés precancelar Pero la tasa Es menor Y si son más De 180 días Te tienen que tomar Incluso más de 10 millones de pesos Eso dice La última resolución Y le ganas A la inflación Le ganas A la inflación Tenés garantizado Que va por arriba De la inflación No está tan mal No está tan mal Alberto Siempre y cuando No haya un salto cambiario 6 y 14 de la mañana Estos son Los Rolling Stones I can't get no satisfaction 17 la máxima Para hoy Un día despejado I can't get no satisfaction 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 I can't get no reaction Cause I tried, and I tried And I tried, but I tried I can't get no I can't get no When I'm riding around the world And I'm doing this And I'm signing back And I'm trying to make some girl Tell me, baby, better come back Maybe next week come to see I'm off, I'm in the street I can't get no No, no, no 6 y 17 de la mañana Tenés que dirimir una, no diría una disputa Porque con todo lo que pasa ahí afuera Lo nuestro es una pavada Pero tenemos un desacuerdo Respecto de si sopla el viento en superficie Y se siente más frío o no Jopo, buen día Muy buenos días, María Bueno, dirimiré a favor de los que dijeron que sí Que sopla el viento en superficie Sopla desde el noroeste a 12 kilómetros por hora Es aire caliente que está llegando Pero se siente frío Se siente fresco Se siente fresco Se siente fresco, dice el señor O sea, estar expuesto al viento Da una percepción más fría de la temperatura Lo que pasa es que no es una mañana nominalmente fría 10 grados 3 tenemos en estos momentos 5 grados más que ayer Y se siente Se siente y se ve inclusive en la indumentaria Pero bueno, hay capuchas desplegadas Hay camperas gruesas Es una mañana que justifica abrigarse El cielo despejado Favoreciendo justamente Otro amanecer De baja temperatura 7.15 Estará saliendo el sol Ya estamos pronto a robarle una hora completa Al amanecer ¡Qué lindo! Vamos El que tenga que repartir en bici para el cadete Para que tenga que laburar al aire libre El que tenga alguna tarea a la intemperie Un día con cielo mayormente despejado Durante toda la jornada Y con el mercurio repuntando hasta 19 grados ¡Epa! 19 Dije 17, ¿no? Rectificamos 19 La máxima Espectacular 19 E iremos a los 22 de mañana Pero bueno El mercurio ahí Recuperando Sí Recuperándose Por lo menos Obteniendo satisfacción Aquellos que querían Un poquitito más de temperatura Los friolentos Mientras no vuelva el invierno Mientras no vuelva el invierno gélido Estamos bien No, no, no No por lo menos en el corto plazo Pero es que La mañana igual Amerita abrigarse En estos momentos 8 grados, 7 En esa isa Para graficar que tenemos Un par de grados menos En el sector suburbano Pero es un día con mucho sol Ya en un par de horas Se puede caminar bajo el sol Y todo aquel que tenga que moverse Por la ciudad O hacer tareas al aire libre Bien Por lo menos No va a estar condicionado Por ninguna variable meteorológica Máxima de 19 Configurando una jornada Con buenas condiciones atmosféricas María Muy bien Ayer no pudo despegar El Artemis La primera misión a la luna Que iba a mandar a la NASA En más de 50 Te rompió un motor Te rompió un motor Se nos quedó En caño cañaveral Parece que sale el viernes recién ¿No? Yo no me subo Pero iba con maniquíes Este no va con humanos Sí, bueno Era iba Y después ¿Eh? Recién en el 2024 Orbitarían alrededor de la luna Y el alunizaje próximo Sería en el 2025 Bueno ¿Qué? Se falta un motor ¿Qué? Hubo un problema También con el zapito De la limpia parabrisas Que no lo andaba Y con la colita rutera Sí Así que bueno Esperemos que estén todos solucionados En el corto plazo Sí, sí Estamos en permanente comunicación Con ellos Bueno, ahora van maniquíes Así que no es tan grave Si falla No Igual 40 minutos 40 minutos antes de que te falle un motor La verdad que después de subirte Mamita Sí Pero bueno Pero es un maniquí No sabe Va a pasar 42 días Pero falta un montón Para que vayan a pasar De hecho Hay gente ¿Qué? Hay gente buscando respuestas Sacan warnes de la NASA Para ver si se puede hacer la salida del cohete hoy Vamos a ver Vamos a ver Si llegan al viernes Gracias, Jopo A ustedes Buen día Con YPF Ruta Tenés la mejor herramienta Para monitorear y gestionar tu flota Optimización del combustible Seguimiento satelital Reducción del impacto ambiental Y muchas opciones más Conocé todo en ruta.ypf.com Y conéctate vos también Con la ruta de las soluciones YPF Impulsando lo nuestro ¿Querés descubrir el futuro de tus negocios hoy? Llega Telecom Summit 2022 Un encuentro único Con los referentes de la industria Sobre las últimas tendencias Tech Liderá la transformación digital de tu empresa Seguí el evento online el 6 de septiembre Telecom Telecom Argentina ESEA General Horno 690 Cabacuil 3063 94 53 73 8 Arqueólogo Montañista Doctora en ciencias biológicas Basquetbolista Biólogo marino Surfista Ingeniera Standapera Eso y todas las combinaciones que se te ocurran Que lo que quieras hacer incluya la ciencia Primero la gente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Presidencia Saliste a correr y el viento y el sol te castigan Ojo con eso, eh Mirá cómo tenés los ojos Gota PC descongestivo y Gota PC lubricante La línea de gotas de Poen para el alivio de tus ojos Hagas lo que hagas Gota PC Ojos sanos Ojos Poen Ante cualquier duda consulta a su médico o farmacéutico Venta en farmacias Todo lo que buscas en un solo lugar Vení a Rex Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Recuperamos 1700 kilómetros de vías Y reconectamos 56 localidades en todo el país Conoce más en argentina.gob.ar Barra transporte Primero la gente Argentina Presidencia Bastín En Argentina El próximo 7 de septiembre en el Luna Park Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar O en la boletería del estadio Produce Fogia Con YPF Ruta Tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota Optimización del combustible Seguimiento satelital Reducción del impacto ambiental Y muchas opciones más Conocé todo en ruta.ipf.com Y conéctate vos también con la ruta de las soluciones YPF Impulsando lo nuestro Y vos Sos el dueño de tus sueños La pipetua, la pipetua La pipetua, la pipetua La pipetua en sueños ¿Y quién dirige? Diego Reinhold La pipetua en sueños Paseo a la plaza Saca tu entrada por Platea Né Seguinos en La Pipetua Oficial La pipetua, la pipetua Y vos ¿Qué soñás? Únicas 5 funciones Ey Subí el volumen Escuchá Subí, subí un poco más Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a la ruta natural.gob.ar Y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina La naturaleza te espera Argentina te espera La ruta natural Tu viaje empieza acá Primero la gente Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresá en integrityseguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos El asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Urbana Play anuncia Demi Lovato Llega a Buenos Aires En su versión más auténtica Y transgresora Y vos podés ser parte de su show El 9 de septiembre En Movistar Arena Tickets a la venta En MovistarArena.com.ar Produce DF Entertainment Pasamos de la familia tipo A todo tipo de familias De la familia que tocó A la familia que elegiste Del perro de la familia A ser la familia del perro Familia es todo lo que está cerca tuyo Fravega Como la familia Cerca tuyo siempre Esta selección nos hizo volver a soñar Llega una promo que nos cumple el sueño De viajar a verla Descargate la app YPF Registrate y ya estás participando Por un viaje a Qatar Para vos y un acompañante También incluye estadía Y entradas a un partido Y con cada compra con la app Sumas chances Toda la semana se sortea YPF En este suelo Hay fútbol Nos escuchas en todo el mundo Por nuestra app oficial Urbana Play 104.3 En iOS Y Android Métale con el uso de la palabra Gracias Métale con el uso de la palabra Gracias Sergio Está Sergio Mientras tanto Calladito hace lo suyo Bueno muy bien Bueno y ahora te quiero ver Bueno voy a dar Ahora te quiero ver Porque no entiendo de que hablan Claro por eso La tapa de Ole La nada misma Desde la cuna Amor genuino Compartimos la pasión La pinta Con el pelo largo No sabemos de que hablan Que de Luca Langoni Ah de Luca Langoni Todos los martes ¿Cuánto tiempo más Le vamos a dar Todo bien con Luca Langoni Si no tapa de Bombergar Cuando aparecen los pibes Claro pero yo no voy a hablar ¿De qué vas a hablar? Vamos a dar un punteíto Un punteíto rápido De lo que está pasando En el día de hoy A ver Hoy es el día En el cual River Va a viajar Al Chaco Para jugar Y Defensa y Justicia También para jugar Su partido de mañana Por la Copa Argentina A las 9 y media De la noche En un rato Vamos a estar seguramente Puntualizando un poco más A ver qué es lo que pasa Con el equipo de River Porque se viene La última práctica Del equipo De Marcelo Gallardo Obviamente también Vamos a estar pendientes De Vélez Arfi Vélez juega mañana Su partido de ida De la semifinal De la Copa Libertadores de América 21 a 30 Vamos Vélez Vélez mañana Frente a Flamengo En casa Juega Vélez Vamos Vélez Dani por la semifinal Igual tengo familia Flamengo Bueno Bueno Que va a ser a la calle Flamengo Yo he hecho por Vélez Tengo una Tengo una parte De mi familia Que es de Flamengo Pero ya habíamos quedado Que éramos hinchas No lo conoces Santiago De Corintias Me hace un conflicto Llegó Tengo en Brasil La mitad del Corintias La mitad de Flamengo Bueno La mitad de Racing La mitad de San Lorenzo Bueno Vas a salir Vas a salir bien parada Pase lo que pase Bien A ver Anoche cuando ya Nos íbamos a dormir Ganó la Argentina En básquetbol Eliminatorias Con el lancha Carlos Delfino Carlos Delfino Ayer cumplió 40 años Y esto que vos preguntás Todavía está bien Porque es el último bastión De la generación dorada Del básquetbol argentino Ayer cumplió 40 años La Argentina ganó Su partido 95 a 77 Frente a Bahamas Y se posiciona tercero Los tres primeros De cada grupo Son seis integrantes Los tres primeros De cada grupo Van al mundial La Argentina por ahora Está tercera Así que se está metiendo Y en este pequeño picadito Improvisado De día a martes Vamos a meternos En el US Open Se está jugando El último Grand Slam Del año del tenis Con derrotas argentinas Varias derrotas Argentinas Ya ser Tomás Echeverry Facundo Bagnis Perdieron su partido Y Fran Serundolo También ganó Pedro Cachines El único que ganó ayer Pero me quedo con el triunfo De Serena Williams De Serena Williams En la cancha central En Flushing Meadows Ganó Serena Y fue Ovacionada En un estadio Que se le entregó A los pies A Serena Williams Después del doble 6-3 Sobre Dan Kakóvinich Fijate Estamos viendo En nuestra multiplataforma Lo que fue Esa especie De mosaico Se le llama Cuando todos Coordinadamente Tienen una Una parte De Una De la palabra Serena En toda la tribuna Cada uno tiene Un cuadradito Cada integrante Del estadio Y se forma Ese mosaico Que dice Serena En lo grande En lo alto De la tribuna popular Este principal De Flash y Meadows La verdad que es muy lindo Muy lindo Todos con cartelitos Las letras en blanco Cartelitos violeta ¿Cómo estuvimos ayer Con el violeta? Bueno por la camiseta De la selección argentina ¿Qué le pasa a la camiseta De la selección argentina? La suplente ¿Qué? ¿Y la vamos a usar Cuando nos toque jugar Contra equipos Que tengan camisetas Parecidas a la nuestra ¿O qué? Yo creo que la Argentina Puede llegar a jugar Su primer partido Contra Arabia Saudita ¿Con la violeta? Porque Arabia Saudita Puede jugar Claro Puede jugar de blanco Claro Puede jugar de blanco Y la Argentina Ahí podría jugar ¿Y la Cábala no va bien? Viste que la gente Se pone cabulera Ya no me gustó Que lo saquen a Messi Del PSG Cinco minutos antes De que termine el partido Ya no me gustó Sí, te digo algo La Argentina jugó Con la camiseta alternativa El primer partido Del Mundial 94 ¿Te acordás? El golazo de Maradona Contra Grecia El último gol de Diego En el Mundial La Argentina jugó Con esa camiseta alternativa En este caso Tiene algunos vivos violetas Supuestamente Por la Es un mensaje Por la inclusión Por la igualdad Pero no hay mucha No hay mucha inclusión En el precio Porque sale 29 lucas 29 mil pesos Sale una camiseta En la selección Esta camiseta Sí, sí, sí El violeta es por La igualdad de género Ahí está Es el símbolo Por la igualdad de género Que la verdad También un chiste Pero bueno Sacando esa cuestión Además tiene otros detalles Tiene unos pequeños detalles En la tela Que aluden al sol de mayo Una llama, ¿no? No sé cómo saben Cómo era el sol de mayo Pero bueno También hay una cuestión Con histórica Que trata Intenta ser histórica Pero bueno Ayer fue el comentario En las redes Porque la gente La verdad No está muy contenta Los usuarios De redes sociales No están muy contentos Sobre todo Con que se haya cambiado El color Porque la camiseta suplente Era siempre azul Era azul Y en este caso Es violeta Los que sí estuvieron Muy contentos Fueron los muchachos De Sacachispas Claro, porque son violetas Que recordemos Tienen El que maneja Las redes sociales De Sacachispas Es una persona Que tiene una originalidad Y una creatividad Maravillosa Pero en este caso Bueno Se pusieron muy contentos Porque la camiseta De Sacachispas Es lila Y pusieron la foto De Messi Con la camiseta La nueva La suplente Nueva Violeta Y pusieron pensar Que no nos creían Cuando les decíamos Que Leo Era de Sacachispas Así que directamente Ya quedó ahí Engrampado En la cuenta De Sacachispas Es igual La camiseta De Sacachispas Bueno Sacachispas Es un poco más clarita Es un poco más clara De hecho Ayer Sacachispas Perdió Está en la zona De descenso De la primera nacional Violeta Muchas gracias El CM de Sacachispas Es un querido compañero De Teis Sports Tal como decía El CM El Community Manager Que le maneja Las redes sociales Bien Tal como decía Guido El precio va a ser De más o menos 29 mil pesos Para el que lo quiera Y el short Para el que lo quiera Va a salir 10 mil Ok Ahí está También te traje ese dato Y los comentarios Más recurrentes Fueron Que parece Sacado propio De la Manaos De Uva Hicieron la comparación La Manaos De Uva Con la camiseta Después también Ahí está También se Dijo que Cuando vayan a Qatar Va a ser En realidad Va a ir la selección Nacional Argentina De Barney Que también Tiene una cosa A medida de Barney Y bueno Justamente Hubo un Barney Yo todavía Me lo encontré En un cajón El otro día Siempre es un alma bella Tus hijas eran De época de Barney Total Cuando nació La más chiquita Le regalamos A la más grande Para que Para que no moleste Para que pasara Ese momento feo Que es que Tenás con un hermano Un Barney Cuando te dejan De prestar atención Entonces Sobre todo a la mayor Viste Entonces le regalamos Un Barney No me pasó Porque era la menor O sea yo arruiné La vida de otra gente Y bueno Y ayer fue Un día de mucho recuerdo Tal como lo decía Leo Como lo acompañaba Leo De Alcides Bien Que decían Que ya que van a usar La violeta No la dejen ir No la dejen ir Y que de una vez Por todas Venga la copa Bueno muy bien 6 y 33 de la mañana Y la verdad que fue Un éxito en su momento El previaje Ese estímulo Al turismo interno Que lanzó el gobierno Después de la pandemia Y había Bueno gente Que le empezó a gustar Que el gobierno Te pagara Te subsidiara Tus vacaciones ¿No? Pero Tampos han cambiado Tardaron ¿No? Venía Venía La tercera edición Del previaje Lo vienen anunciando Desde Junio De este año Pero no llegaba No llegaba No llegaba Obviamente El acuerdo con el Fondo Monetario Estaba metido en esta discusión ¿Por qué? Porque el previaje Es un subsidio Un subsidio Que después podremos discutir Si afecta o no afecta A las cuentas Y a quien le conviene Pero te subsidian esto Ahora si va a llegar El previaje Hubo un acuerdo Va a ser un viaje Un previaje Más cortito Va a durar Entre el primero De octubre Y el 30 De noviembre Y con un Cortito Este Si Bien cortito Es para temporada baja Y tomaron en cuenta Algo que dijo Alguna vez Cristina Fernández De Kirchner Respecto de esta política Cristina Fernández En uno de sus discursos La Alago dijo Está buenísimo Funciona muy bien Pero ojo Porque los hoteles Hacen los vivos Y suben los precios Entonces ¿Qué hicieron? Relevaron 200.000 Precios De temporada baja De junio-julio Y esos son los precios Que van a tener que utilizar Para la temporada baja De ahora De octubre Y noviembre En los próximos días Se va a publicar El listado De los hoteles Por ejemplo Y con sus valores Esto tiene que ver Claro Sí Porque aparte También El previaje Esta edición Del previaje Apunta a Destinos Que no son Naturalmente turísticos O sea No apunta Bariloche No apunta Mar del Plata Sino apunta A la creación De nuevos destinos Turísticos Entonces La idea es Incentivar Esos sectores Por eso también El congelamiento De precios Los próximos días Vas a conocer El listado de precios De los hoteles Que se adhieran Porque se tienen que adherir Todos los prestadores De servicios Para poder recibir esto Recordemos que te devuelven Hasta el 50% De un gasto De 100 mil pesos Claro Lo que hicieron Fue no actualizar Ese monto Con lo cual Un año más tarde En términos reales Compras menos Compras menos Te devuelven Sí O te devuelven La mitad Pero es verdad O sea Te devuelven Hasta 50 mil pesos Si llegas a gastar 100 mil o más En la posibilidad En una tarjeta Que podés usar En otros consumos turísticos O en hoteles Restaurantes Bares De la ciudad de Buenos Aires Tenés que ver Quienes están heridos Que te lo tomen La ventaja Que tiene esto Es que por ejemplo Yo ya no sé Me tengo que fijar Porque te queda un restito Que después no sabes Yo voy probando Y digo probá esta A ver si pasa A ver si tiene crédito Pero hay una web En la que se puede chequear Que crédito tenés Y un dato Es que no es por familia Es por persona Por persona Con lo cual Se puede acceder O sea Una familia Podría comprar Hasta 200 mil pesos Por ejemplo Dos adultos Podrían comprar Hasta 200 mil pesos Y en los jubilados La devolución Es del 70% Ok Perfecto Así que previaje Octubre y noviembre Después seguimos dándoles Los detalles El turismo también receptivo Muchos que vienen a aprovechar Que Argentina está barato Especialmente para los uruguayos 70 mil uruguayos Vinieron Hubo un fin de semana largo Impresionante Fue una cosa increíble Lluvia charrúa Lluvia charrúa Más Matt Damon Que vino con su mujer argentina Matt Damon Que parece que está comiendo A lo loco Pero se fue a Las Violetas Me encantó Estuvo con Ronnie Arias Ronnie lo encontró Pero me encantó Que fue a Las Violetas Está yendo como a lugares emblemáticos Rivadavia y Medrano Rivadavia y Medrano Cruzando la calle De la Federación de Vox Exactamente Está divino además Hermoso La Violeta De los mejores Sándwiches de miga De la ciudad Sin duda Yo creo que de los mejores Son de una contundencia Yo en una época iba a la cancha Pero paraba ahí Me compraba unos sándwiches de miga Y me iba a la cancha Con esos sándwiches Qué nivel igual Ir a la cancha Con sándwiches de miga Las Violetas La pasó muy mal En la pandemia Las Violetas Y lograron sacarlo adelante Y bueno estaba muy complicado De mantener Hay mozos de No aparte de Las Violetas Las Violetas había hecho Una inversión bastante importante En la previa a la pandemia Para volver a poner Es que está divino El café También convencamos mucho Mozo que cuarta dosis Claro Sí, sí Mozo y todo Es cuarta dosis también Siempre cuarta dosis Y bueno pronto se empezaron A abrir el molino Que es de esas confiterías De la misma época Y de la misma estética En algún momento abrirá Esa va a sobrevivir Me parece que tiene más posibilidad De sobrevivir Porque los dueños del molino Son la Cámara Diputada La Cámara Diputada Bueno pero el molino Está cerrado Y la Violeta está abierta Hoy en día Es que el molino Estuvo cerrado mucho Sí, sí, sí El molino estuvo cerrado Mucho tiempo Y estuvo ocupado Todo el edificio Así que tuvieron que hacer Todo un trabajo Primero para sacar A los ocupas Que estaban ahí Y después toda la reconstrucción Es hermoso Está espectacular ¿no? Es espectacular Pero todavía no abrió al público Lo que están haciendo Son visitas guiadas Para mostrar la obra de refacción Al menos de afuera Se ve precioso Bueno muy bien Hubo entrega de premios Del cine nacional Rolo Ayer a la noche La Academia de Artes Y Ciencias Cinematográficas De Argentina Porque tenemos también Una como está en Hollywood Entregó lo que vendría a ser El Oscar Argentino Los Premios Sur Había dos favoritas Que eran la película El prófugo De Natalia Meta Y Carnawal Película de Juan Pablo Félix Que arrasó En los Premios Sur Se llevó Ocho de las catorce Estatuillas Por las cuales optaba Carnawal Carnawal Que vendría a ser como Carnaval Carnawal es una película Que transcurre En el norte argentino Es la historia De un joven Que se llama Cabro Que lo que quiere hacer Él es Baila malambo Pero en realidad Empieza a interesarse Por la música urbana Y por otros intereses Que no tienen que ver Con los de la región La película Tuvo un recorrido Por cines El año pasado Y bueno Finalmente ayer Se impuso En una ceremonia Que no tuvo Muchas grandes sorpresas Pero si hubo favoritos Como por ejemplo Leonardo Eduardo Esbaraglia Que por Errante Corazón Se llevó el premio A la mejor actuación Muy merecido Es hermosa Errante Corazón Yo la vi hace poquito Es muy linda Es una historia De un papá gay Pero básicamente Es la historia De un corazón errante Con una hija adolescente Que no sabe muy bien Que hacer Si Y también justamente La hija Que interpretada Por Miranda de las Armas Se llevó el premio A revelación femenina Hubo homenaje A Graciela Borges Hubo mucha emoción En una noche Que también marcó El regreso De las ceremonias Presenciales Porque durante la pandemia Todos los premios Se anunciaron online Así que ¿Se puede ver en algún lado Carnahuanca? Carnaual Carnaual Se puede ver Creo que en cinear Igual ahora vamos a estar Averiguando Y seguramente Con estos premios Que se llevó Van a ver algo en Malambo Si, si Es muy linda la película Volver al cine Tal vez seguro Por los premios que tuvo Hay un gran libro Hablando del Malambo Yo les conté esta historia De una historia sencilla Que escribió Leila Guerriero Que cuenta Porque El que gana El festival de Malambo Que es en Santiago del Estero No baila nunca más O sea Sale Llega la gloria Y no baila nunca más Y ella siguió La historia De un chico Que bueno No voy a Spoilerle El libro Porque es un libro Digamos De una historia real Y cuenta la historia De un chico Que bueno Su gran sueño Era el ganar El festival de Malambo Bueno Acá el protagonista Es bailarín Digamos De Malambo real Y lo descubrieron Haciendo casting Y recorriendo Todos los festivales De Malambo Que hay en el país Que son muchos Muchísimos Así que lo encontraron Y ayer También se llevó El premio Revelación Masculina Mira vos Bueno 6 y 41 de esta mañana Que arranca con 10 grados 3 muy arriba El termómetro Comparación con Ayer a esta misma hora Máxima para hoy 19 grados Arcade Fire Everything Now Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo Máxima Fills the spaces up In your dreams That reminds me Everything Now Everything Now Every usual road It's got a sign And every boy Uses the same line I pledge allegiance To everything now And every song That I've ever heard Is playing At the same time It's absurd And it reminds me Of everything now We'll turn the speakers Up till they break Cause every time We smile It's a fake Stop pretending You've got Everything Now I need it Everything Now I want it Everything Now I can't live without Everything Now I can't live without Everything Now Everything Now Everything Now I can't live without 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 ¡Suscríbete! 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 6 y 45 esta mañana de martes, no tan fría, pero con protestas en distintos puntos de la ciudad que van a estar complicando la circulación. Diego Fernández, buen día, ¿cómo estamos? Hola María, muy buenos días. Exactamente, ya hay un gran operativo policial en torno a la autopista La Plata-Buenos Aires en el peaje de Doxud. Se producen demoras sentido a la capital federal. Los transportistas alrededor de media mañana van a marchar desde la zona del peaje de Doxud de la autopista La Plata-Buenos Aires con los camiones por la autopista La Plata-Buenos Aires, probablemente por el Paseo del Bajo, hasta la Terminal 4 en el puerto de Buenos Aires. Y a las 10 aproximadamente, las organizaciones sociales van a movilizar desde Torre de los Ingleses, en Libertador y Ramos Mejía, también hasta la zona del puerto. Además, se espera movilizar... Ya que salen, perdón Diego, de la zona de Retiro y de la zona del peaje de Doxud, dos grupos distintos, ambos en dirección al puerto. Exactamente. Y por otro lado, va a haber también concentración de organizaciones sociales en torno a la 9 de julio, Avenida de Mayo, van a marchar hacia la casa de la provincia de Buenos Aires, en la avenida Callao, al 200, cerquita del Congreso, María. Ah, bien, un día complicado. Entonces, si es la CTA autónoma con organizaciones sociales que vuelven a reclamar por el Salario Básico Universal, dicen que van a estar protestando en 30 puntos distintos. Sí, porque también van a ir a entidades financieras, porque tiene que ver con la fuga de capitales, entonces, como que el reclamo es bastante amplio, no solamente el Salario Básico Universal. Y a distintos puntos, o sea que va a ser un día que no sabés cuándo te los encontrás. Sí, en toda la zona del centro porteño, de Retiro, el puerto, la autopista La Plata-Buenos Aires, allí seguro va a haber complicaciones. Muy bien, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, 6 de la mañana, 47 minutos, Guido. Bueno, no nos está yendo bien en el Mundial de Voleibol, y la verdad que fue una mala noticia ayer, la derrota de la Argentina frente a Países Bajos 3 a 2, la segunda derrota del equipo de Marcelo Méndez. Entonces, recordemos que nosotros somos los medallistas de bronce olímpicos en Tokio 2021, y ahora en este Campeonato del Mundo no le está yendo del todo bien al conjunto argentino, que el sábado perdió de una manera bastante increíble frente a Irán, 3 a 2, ya 3 sets a 2, con 4 match points desperdiciados por la Argentina. Y ayer, frente a Países Bajos, estaba 2 sets a 0 arriba el equipo de Méndez, y terminó también perdiéndolo 3 a 2, con el 15-9. Feo el cierre contra Países Bajos, equipo al cual Argentina le había ganado en algún partido amistoso previo. Y ayer le toca perder otra vez 3 a 2, otra vez en tiebreak. Le queda un solo partido en la zona de grupo a la Argentina. Este partido va a ser mañana a las 6 de la mañana, es decir, cuando arranquemos el programa, estaremos pendientes del partido de Argentina frente a Egipto. Si la Argentina le gana a Egipto, pasará como uno de los mejores terceros. Cuatro mejores terceros pasan a la siguiente fase del Campeonato del Mundo. Lo que sucede es que con las dos derrotas que tuvo la Argentina, si ganase mañana frente a Egipto, tendrá que jugar en el cruce contra uno de los mejores primeros de los grupos, con lo cual el cruce va a ser decididamente difícil. Pero la Argentina sabe de batacazos, los dio en Tokio 2021, y esperemos que mañana le ganemos a Egipto para después, en el cruce de la próxima ronda, ya en el mano a mano, poder superar a quien se nos ponga adelante. Ah, bueno, mirá, yo te digo, no sé vos, pero yo estoy en la balanza de noticias con un más. ¿Estás con un más en la balanza de noticias? Sí, sí, sí. Digo, para los que no saben, la revista Noticias en las dos primeras páginas tiene abajo tres balanzas. Y pone una positiva, una negativa y una que queda, una balanza de... Es como el semáforo de Clarín, rojo, verde, 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 bueno. Y es como la vidriera de celebridades, tiene una balanza abajo. ¿Y por qué estás en positivo en la balanza? Yo mirá, les voy a decir, lo más loco que tengo es la compañía de mi balanza. A ver, está la China Suárez, Roberto Piazza, Wanda Nara, y yo, cada una de estas personalidades tiene su balanza. Pero no entiendo qué quiere decir. ¿Y? ¿Que estás informada? No, 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 no. ¿Qué quiere decir? La balanza es positiva, negativa o en el medio. O en el medio. ¿Imagen positiva? No, ¿entendés el concepto del semáforo? Seamos rigurosos también. No se está entendiendo. No se entiende el concepto. El tema es así. A ver, vamos de vuelta, miren. La revista Noticias. ¿Te evaluaron en algo? ¿Te evaluaron en algo? Esperen, esperen, esperen. La revista Noticias pone las dos primeras páginas cuando vos abrís la edición. Abajo tiene tres balanzas, ¿sí? Hay una que es positiva, hay una que es negativa y hay una que queda en el medio. Balanzas, balanzas de verdulería, digo. ¿Pero qué quiere decir? No, no, pero lo que no se está entendiendo es por qué te evaluaron. Y si dejamos de terminar, me explicamos. Dale, va a contesto. Cada semana se toman personalidades y se las evalúan por diferentes cosas. Pueden ser políticos, pueden ser personalidades de la vida pública. Y entonces se dice, bueno, este político quedó en positivo, por ejemplo, porque le fue bien, creció las encuestas. Este político quedó en negativo porque bajó las encuestas. Cada semana se explica el por qué. Y en el caso de María, ¿por qué fue positivo? Y ahí va a explicar. ¿Y por qué fue positivo María? Eso es lo que quiero saber. Si la dejás, por ahí te lo dice. Escuchen, sale a correr por los bosques de Palermo después de la radio. Voluntad y pilas. Alguien me vio pasar rauda y dijo esto a Merita. Pero pensé que era por una rigurosidad periodística, una información, una buena entrevista. Al lado de Wanda Nara y la Chica Suárez. Una buena editorial. Está muy bien. Dicen que están con las pilas más huesas del mundo. Así que alguien me vio pasar rauda y dijo esto a Merita una balanza. Me van a haber visto en el medio de la inclemencia, el frío, en qué barro. La media maratón. Las ganas que le está poniendo. Muy bien, María. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora vayamos a cosas un poco más serias. No, hablemos de rating. Rating. Dale. ¿Cuál es el fenómeno de la televisión argentina de la última semana para acá? La telenovela, la superproducción que ya hablamos, Génesis, que tiene, digamos, a la Biblia como eje. Ah, ¿en serio? En este momento se está contando la historia de Adán y Eva, cuando son expulsados del paraíso, la manzana, bla, bla, bla. Eso, cuéntala, ¿no? Sí, eso cuenta la novela. ¿Tan desnudos en una isla? No. Hay algunos... Taparrabos. Sí, estaban como con un taparrabos. Como con unos harapos. ¿Sí? Sí, 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 hay algunos efectos. ¿Qué, brasileña? La telenovela brasilera, de la red de récord, que ya comentamos que es una red bancada por la Iglesia Universal y que en Brasil... Super mega producción, ¿no? Super mega producción se filmó en varios continentes durante la pandemia. En Brasil fue un suceso y acá en Argentina está repitiéndolo. O sea, la gente de Telefe la programó sabiendo que iba a ver bien. Ahora es la versión católica sobre el origen de todo. Evangelista. Evangelista. Sí, es la Iglesia Evangelista la que está detrás de esta producción. Pero bueno, más allá de eso, la gente la está consumiendo como si fuera una telenovela, porque no solo se narran los hechos bíblicos, sino que se cuentan historias de amor, de traición y de venganza. La novela la semana pasada tuvo un promedio de 14 puntos. A lo largo de toda la semana debutó con casi 15 y le deja un piso a La Voz, que si bien viene siendo uno de los programas más exitosos, había mermado un poco en el rating. Pero ahora, entre Génesis y el vivo de La Voz, que está llegando a su final, digamos, se consolida Telefe en la noche, superando a los escalones del millón y a Canta Conmigo Ahora, que sigue bajando en el rating. ¿En serio? Ayer hubo una diferencia de cuatro puntos entre La Voz y el programa de Tinelli. La semana pasada llegó a medir siete puntos en la emisión del jueves. O sea, que viene cada vez más en picante. ¿Se fue Cristian Castro? ¿Cuándo llega Chayanne? No, no, están hablando. Están hablando, están hablando. Lo que sí... Yo pensé que Guido se iba a emocionar. Tenemos que seguir armando la playlist de Guido. Para que más o menos te des una idea cómo está el programa, en lugar de los extranjeros que habían venido, que se les pagaban dólares, ahora lo está cubriendo esos lugares en el jurado, los ex Tinelli. Sebastián Almada, el que cantaba Gracias, Gracias Marcelo. O sea, todos los que eran los comediantes de Tinelli, los humoristas de Tinelli, los pusieron ahí a evaluar el canto. Son cien, son un montón, el jugador tiene que estar calculado. Hay que cubrir. Llamen una cosa, es Guido Corazón, la playlist de Guido en Spotify. Los románticos, los boleros. Mucha gente preguntando, vos te suscribís a la lista de Guido y entonces ahí tenés los temas elegidos por Leo Pilo. Exactamente, vamos a ir agregando además. Yo te pido un tema por día. Después me contás, ¿ayer agregaste? Ahora podemos agregar uno. Un diango me parece que se agregó. No, 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 ya estaba. Ay, no, este tema vamos a agregar. ¿Qué es esto? Tengo uno para agregar. No, no, María, esto no podés reconocerlo. Tengo uno para agregar. Este juego. ¿Pero qué es esto? Marco Antonio Solís. Claro, Marco Antonio Solís. Ah, no, Marco Antonio Solís me gusta, ¿eh? Sí. ¿A quién no? Mexicano, ¿no? Sí. Este es el tema de la película Y tu mamá también, protagonizada por Gael García Bernal, Maribel Verdú y Diego Luna, Peliculón, si no la vieron por cela. ¡Viva México! No, este tema me gusta. ¿La tenés? ¿Era la de girasol de Maralucina? Está reversionada, está reversionada también, ¿eh? Sí. Despierto y te recuerdo al amanecer. Muy apropiado para esta hora. Sí. Sí. Claro. Ahí está, ¿no? Decido, corazón. Era otro día por vivir sin ti. Me gusta de susurra. El espejo no miente. Me veo tan diferente. Ahora explota, ¿eh? Me haces falta tú. Vamos todos. No. Pasa, pasa, falta, falta, falta. Ah, falta, falta. A darle, 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 a darle. Bueno, qué poca paciencia. Ahí está la, ahí está la lista. Ahí está la lista. Ojo, es Guido Corazón en Spotify. A seguirla. Este tipo de canciones todas para bien melosas, bien románticas. Vamos, amigo. Es tu momento. Bien arriba. Por ejemplo, podemos cantar esto ahora. Vamos, salida de la cama. Vamos. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Qué grande, Marco Antonio. Qué perro. Sufriendo en la espera de verte llegar. ¿Esta la tenés? Sí, esa sí. Ah, esa sí. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Para nosotros el tema está superado. Pasemos de género periodístico a otro porque no da para más. El tema está terminado. Desde Buenos Aires. Suena. Urbana Play 104.3. Somos. Tu radio. En el formato que quieras. Esta selección nos hizo volver a soñar. Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla. Descargate la app YPF, registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante. También incluye estadía y entradas a un partido. Y con cada compra con la app, sumás chances. Toda la semana se sortea. YPF. En este suelo hay fútbol. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Cada vez somos más los que queremos cambiar la manera en la que comemos. Por eso las nuevas sopas NORC están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa. Proba las nuevas recetas de las sopas NORC y encontrate con lo bueno de tomar sopa. NORC. Come lo bueno. Ey, subí el volumen. Escuchá. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larrutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La ruta natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Con las nuevas fragancias potenciadas de AXE, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la Facu. Y, ah, y el diariero de la esquina que te vio pasar. ¿Creo que el perrito salsicha que siempre está con él? Nuevas fragancias potenciadas de AXE. Cuando le es increíble, todo puede pasar. Hola, amor. El trabajo se hizo largo hoy, pero ya estoy llegando a casa. ¿Vos ya llegaste? Hola, amor. Sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas vos, también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia. Porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gob.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Suena. Urbana Play. 104.3 Ay, qué rico aroma tenés. ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume. Es mi ropa, que la lavé con el suavizante Downy concentrado. ¿Downy? Sí, deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día. Próbalo. Downy, vestite de perfume todo el día. Arqueólogo, montañista. Doctora en Ciencias Biológicas. Basquetbolista. Biólogo marino. Surfista. Ingeniera. Estandapera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quieras hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. En Rex tenemos una amplia variedad de productos para que disfrutes dentro y fuera de tu hogar. Electro, juguetes, pinturas, herramientas y más. Encontra todo lo que buscas con la mejor atención en nuestras sucursales y en SomosRex.com. Flex. Flex. Supermayorista. Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. Y el asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. En Vuelta y Media. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola Mica, ¿todo bien? ¿Qué haces Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil que vio las stories. Ah, y un amigo de un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la Facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando le es increíble, todo puede pasar. Con YPF Ruta, tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota. Optimización del combustible, seguimiento satelital, reducción del impacto ambiental y muchas opciones más. Conoce todo en ruta.ypf.com y conéctate vos también con la ruta de las soluciones. YPF, impulsando lo nuestro. Si nos ves, Urbana Play TV. Todos los días, mirá la programación de la radio en KZO, canal 30 de Flow. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Siete de la mañana, dos minutos, va amaneciendo. El cielo ya cada vez amanece más temprano. Vamos a una máxima hoy de 19 grados. Todavía queda un poco de frío esta mañana, pero ya estamos en 10 grados de temperatura. Vamos a estar mañana y pasado con 22 grados de máxima. Vino, reprimaveral lo que tenemos por delante. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, siguen las discusiones. Por un lado, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por quién y cómo se hace cargo de custodiar la casa y el barrio de La Recoleta, por las manifestaciones a favor de Cristina Fernández de Kirchner en este caso. Ayer hubo una orden del juez Gallardo, que es un juez que, digamos, uno diría, con una conducta persistente de sacar fallos en contra del gobierno de Augusto Rodríguez, de Horacio Rodríguez Larreta, me salió el hermano, de Horacio Rodríguez Larreta, que lo que dijo es que no puede ser la Ciudad de Buenos Aires la que esté a cargo de custodiar ese departamento, sino que tiene que ser la Policía Federal, que depende de Aníbal Fernández, que es el que entró en la discusión ahora, Aníbal Fernández. Una parte del pueblo decidió no solo expresarle la solidaridad, sino su afecto a Cristina. Y se llegó hasta su casa y se expresó de la mejor manera que pudo para hacer ese tema. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad decidió trasladar a la policía de la ciudad a ese lugar y vayarla a una cosa sin sentido. Ellos plantean en la zona los ruidos y estas situaciones se incomodan a chiquitos con autismo, a gente mayor. También entonces nos hicimos reconocer que hace ocho años que van a la casa de Cristina a insultarla y a tocar la cacerola. Bien, es notable porque Aníbal Fernández venía siendo del albertismo el que se llevaba la pelea más grande en contra de Cristina Fernández de Kirchner y los kirchneristas, cuando se peleaban los del frente de todos. Ahora están todos en un momento de armonía, ¿no? Y aparece Aníbal Fernández negociando y discutiendo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sigue con mucho fuego cruzado Horacio Rodríguez Larreta, por un lado porque lo critican de nación, pero también los propios dirigentes del PRO que consideran que se dio demasiado. Por eso salió Marcelo de Alessandro, el Ministro de Justicia de Seguridad de Larreta, a defender el operativo. Insisto, apostamos al diálogo. A mí no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública de abril cuando venga casado para recuperar la paz social. Ahora mi responsabilidad como funcionario es agotar toda la sustancia de diálogo antes de la utilización de esta medida. A mí me quedó muy claro el sábado, no sé si la vicepresidente, pero que todo ese sector está generando un escenario de violencia para que pase cualquier cosa, inclusive hechos de sangre, no tengo dudas, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, Andrés El Cuervo Larroque, el Ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo mano derecha de Máximo Kirchner, con la acusación exactamente contraria, acusando a la ciudad de ser la que provoca. Los que montan la provocación permanente y todo este show dantesco son ellos, que evidentemente si lo que molesta es el peronismo y obviamente el amor que tiene el pueblo hacia Cristina, tenemos que ir a esa discusión de fondo. Me parece que es una irresponsabilidad absoluta el planteo del Ministro de Seguridad de la Ciudad. Creo que ellos están provocando y quieren ir a un escenario de violencia, porque a la derecha le pasa esto siempre, en un momento a la democracia no le sirve más. Bien, eso decía El Cuervo Larroque, y tensión va a haber en el almuerzo hoy de dirigentes del PRO. ¿Por qué? Porque Patricia Burrich, la Presidenta del PRO, no ha ocultado ni un poquito sus críticas a la RETA, porque considera que una vez que colocó las vallas, las debió haber sostenido, y que fue una especie de retroceso el hecho de haber sacado en la negociación que tuvieron el sábado, cuando las cosas se estaban poniendo realmente muy tensas frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, acordaron, yo saco las vallas, Cristina Kirchner fue, habló a los manifestantes, le dijo, es hora de descansar. Según Patricia Burrich, eso no debió haber ocurrido. Por eso yo grito y le digo a Horacio, Horacio, si vos vas a poner un operativo, bancalo, no hay que bancarlo. Lo que no quiero es que junto por el cambio, la gente empiece a decir, ah, voy a votar a junto por el cambio, pero van a ser tan debiluchos que le va a pasar de nuevo lo mismo, lo van a sacar. Nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de manejar el poder, y que no nos corren ninguna Cristina de la esquina de su casa, no nos corren. Bueno, todo esto lo subió Patricia Burrich a su cuenta de Instagram, así que imagínense lo que va a ser el almuerzo hoy con Larreta y Patricia Burrich. Como un junco, me dejaste o no. Sí, y aparte, y Mauricio Macri, este almuerzo se va a dar en un restaurante de la Costanera Norte, un restaurante muy conocido, que suele ir a almorzar Mauricio Macri, donde tiene un espacio reservado. Hasta ahora Macri no dijo nada, no dijo nada, si tenía razón, Larreta en la negociación o Patricia Burrich en la descalificación del operativo que hizo Larreta. Y mientras tanto, Cristina Kirchner dijo, no sea ridículo, jefe de gobierno, así no se demuestra autoridad, con las vallas no demuestra autoridad. Le dieron de un lado y del otro, ¿no? Le pegaron de todos lados, sí. Le pegaron de todos lados. Mientras tanto, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, porque todo esto se dispara a partir del pedido del fiscal Luciani de 12 años de prisión para Cristina Kirchner. Ese juicio está en un cuarto intermedio hasta que la semana que viene empiezan de nuevo las defensas a exponer en ese juicio. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, de todas maneras, Beraldi sigue intentando apartar al juez Luciani con el argumento de que no es un juez imparcial porque jugó al fútbol en un... Al fiscal. Al fiscal, perdón. Y al juez también. Al juez también, me lo digo. Luciani es el fiscal. Al Luciani es el fiscal intentando apartar al fiscal y al juez, alegando que no son imparciales porque participaron a uno de los jueces, pues un tribunal que lo integran tres, alegando que participaron de los equipos de fútbol que juegan un campeonato en la quinta de Mauricio Macri. Cosa que el fiscal admite, solo que dice que eso no le impide, no le quita la imparcialidad que necesita para actuar en el juicio. Ayer Cristina Kirchner, que está muy activa en redes sociales, el sábado va a ser protagonista de un acto en Merlo del PJ Bonaerense. Ayer se confirmó, con lo cual volvemos a los actos de Cristina Fernández de Kirchner en el Conurbano. Va a ser la única oradora del Congreso del PJ Bonaerense. O sea, se junta que él lo preside Máximo Kirchner al PJ de la Provincia de Buenos Aires. Bien, en ese contexto Cristina Kirchner subió a sus redes sociales un tramo, un reportaje con un integrante de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, que se llama Daniel Herbeta, y que salió a plantear argumentos muy parecidos a los del abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. En una facultad de derecho, a alguien que dijera esto, obviamente no pasa la materia. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y debe un tribunal imparcial valorar no solo la validez, sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato. Pero esto es una cuestión de examen. Es decir, que usted lo desaprueba. No solo lo desaprueba. Bueno, a ver, dos cosas. Él se refiere a los mensajes telefónicos que salieron del teléfono de López, el secretario de Obras Públicas, donde finalmente, sobre el final de su alegato, el fiscal toma, incorpora la causa, pero con la autorización del tribunal, incorpora la causa, esos llamados telefónicos, en los cuales busca demostrar que Cristina Fernández de Kirchner estuvo personalmente involucrada en las negociaciones con Lázaro Báez, porque aparece López hablando con un integrante de Austral Construcciones, diciéndole arreglemos todos los papeles, etc. Y por otra parte, lo que el juez le reprocha, que es una de las cosas que más le criticaron al fiscal Luciano en su alegato, es cuando Luciano dice, es de sentido común pensar que Cristina Kirchner no podía ignorar que las obras públicas iban hacia Lázaro Báez, con quien ella tenía negocios privados. Entonces le dicen, bueno, no, en un juicio no es suficiente, vos tenés que probar que ella efectivamente se involucró en esa negociación. Por eso la crítica de este juez. Bueno, y por eso también al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner hizo esa presentación en YouTube, en sus redes sociales, con una cantidad de textos que cruzaban de teléfono a teléfono, que es el mismo teléfono de López que usó el fiscal en su alegato. Claro. Ahora, con otros, hablando con otros empresarios, diciendo que López no hablaba solamente con Lázaro Báez, hablaba mucho, por ejemplo, con Caputo, que es el íntimo amigo de Mauricio Macri. Desde Jujuy hasta La Quiaca. Bueno, el que contestó ayer también está acá, el fiscal Federico Delgado, fue el fiscal que intervino en la causa de los bolsos de López. Entonces, una de las cosas que Cristina Fernández de Kirchner había dicho, es inconcebible que haya revoleado los bolsos y no hayan seguido el rastro de los fajos de dinero, porque vos le podés preguntar, podés decir, ¿de dónde vinieron estos dólares, los 8 millones de dólares? Vinieron de Estados Unidos, porque se importan los dólares, porque no los producimos nosotros. Entonces, a través de una financiera, y Cristina Kirchner dijo, da la casualidad que esa financiera es de un tal Córdoba, que fue tesorero de Boca. Después Córdoba aclaró que no conoce a Macri, que no tiene vínculos con Macri, pero el fiscal Delgado aclaró qué pasó, que por qué ellos... López fue condenado por enriquecimiento ilícito en esa causa. Enriquecimiento ilícito es el delito más fácil de probar en la administración pública, porque el funcionario se le invierte la carga de la prueba. Tiene que probar el origen lícito de los fondos. Le dijeron a López, che, tu declaración jurada viene, no decía que tenías 8 millones de dólares. ¿De dónde salió esta plata? Como López no pudo explicar, lo condenaron, sin seguir el recorrido de esos fajos de dólares. El fiscal Delgado explicaba por qué. Los teléfonos de López, nosotros en el año 2016, después de leer lo que vimos en sus mensajes, que eran muchos, los compartimos con todos los fiscales que tenían expedientes vinculados a casos parecidos. Nosotros compartimos eso con el juez Casanelo, con el juez Ercolini, con el juez Bonadio, con el fiscal de Tornelli, con los que tenían temas parecidos. Nosotros más que nadie queremos saber de dónde salieron los 9 millones de dólares que tenía López. Y hicimos lo imposible, hablamos con el Banco Central y llegamos a la Reserva Federal. Y la verdad que cuando los dólares vienen a la Argentina, no puedo explicar todo el proceso, es un proceso bastante complejo, pero no es sencillo determinar qué fajo vino. Y es cierto que había un fajo que llegaba a ese banco, pero lo que no es verdad es que nosotros paramos de investigar porque nos topamos con algún nombre. Sí, la verdad es que Delgado es de los fiscales de Comodoro Pi. Nadie duda de que va, investiga a todos por igual, francamente. Es como un alma solitaria, en el mejor sentido de la palabra, en Comodoro Pi. Y no es que porque se topó con el nombre de alguien vinculado al macrismo frenara. Su carrera dice otra cosa, francamente. Sí. Pero en el revoleo, Cristina Kirchner lo revolió también. Mientras tanto, Andrés El Cuervo Larroque, y esto para mí es muy relevante, uno se preguntaba, ¿qué pasa con Massa? Mientras Sergio Massa, el ministro de Economía, hace el ajuste, quita subsidios, el silencio del kirchnerismo, ¿quiere decir que a Massa sí lo apoyan? Bueno, fíjense lo que decía El Cuervo Larroque. Los que montan la provocación permanente y todo este show dantesco son ellos, que evidentemente si lo que molesta es el peronismo y obviamente el amor que tiene el pueblo hacia Cristina. Este es el audio 17, esto es sobre el coso. Hemos perdido mucho tiempo, yo creo que hoy tenemos ministro de Economía después de dos años, más de dos años, casi tres años de gobierno, porque la realidad es que no funcionamos bien en ese sentido, lo hemos planteado de todas las formas. Bien, ahora parece que el problema no eran las políticas de Martín Guzmán, sino que Martín Guzmán no ejercía como ministro de Economía, ahora por fin tenemos ministro de Economía, una señal muy importante de respaldo de la Cámpora en este contexto a la gestión de Sergio Massa. 7 y 14 de la mañana. R.I.P.M. Maté. A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick, free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around, wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the time, as Lord count your blessings. We're sick of being jerked around, we all fall down. Have you ever seen the televised and write a subcommittee prize? Investigation dance, those ants in man's glances are out of it behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock. D.